¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Coffee Break Show. Comenzamos una nueva edición de este programa y es el número 50. Realmente algo muy importante para nosotros, llegar al medio centenar. Y estamos acá en uno de los hoteles más importantes de Villa Carlos Paz porque comienza la temporada teatral 2017. Estoy rodeado por nuestras co-conductoras, dos bellezas realmente imponentes. Voy a ir con la Tana Borgarero, con la Tana, bienvenida a nuestra pantalla. Comentame, ¿cómo estás viviendo esta apertura de temporada y qué perspectiva tenés? Bueno, bienvenidas a todos. La verdad que tengo las mejores expectativas. Viene muy linda la noche. Yo creo que las obras más vistas van a ser las que vienen de Showmatch, del Prada. Yo creo que sí. Arrasan con todo ellos, ¿no? Esas van a arrasar. Y la obra de Peter también, creo que sí, que fue el ganador. Ahora acá la roda, de eso habla la Tana y ahora voy a saludar a Antonella Garrones. Bueno, Antito, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo, todo bien. Disfrutando acá la apertura de temporada. Bueno, realmente uno habla mucho en la previa, ¿no? Para vos, ¿cuál pensás que va a ser la obra más taquillera o que va a causar más atención, va a llevar más atención en los turistas? Y hay muchas obras y va a haber mucha competencia. Aparte, hay diferentes tipos de obras. Tenés de teatro de revistas, comedias. Así que no me arriesgo a decir una en especial, pero para mí va a estar competitiva la cosa, sí. Viene de ganar el Bailando por un Sueño. Estoy hablando de Peter Alfonso. Te tocó entrevistarlo, ¿no? Bueno, presentame la entrevista, ¿de qué charlaron y cómo lo viste? Bueno, estuvimos hablando con Peter acerca de su paso por el Bailando, si se esperaba o no su triunfo, y la obra que van a presentar acá en Villa Carlos Paz. Y también estuvo charlando con Coffee Break Laura Bruni. Bueno, Laura Bruni es una vieja conocida nuestra, Tanita, ¿no? Comentame, ¿de qué hablaron? ¿Cómo la viste a Laura? Bueno, Laura, como siempre, espléndida. Va a ser la obra Mi Familia es Única, donde va a involucrar su mascota. Así que, bueno, esperemos que tenga muchos éxitos. Bueno, siempre tenemos una mascota que nos endulza la vida, ¿no? Y está muy bueno lo que hace Laura. ¿Usted tiene su mascota? Tengo, tengo una mascota. Un parrito tengo. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Bueno, qué lindo nombre. Bueno, ahí está. Por un lado Peter Alfonso, por otro lado Laura Bruni. El primer bloque de Coffee Break Show. Estoy con nuestras reinas, así que a disfrutar las entrevistas de ellos. Peter, felicitaciones por tu logro. Bienvenido a Villa Carlos Paz. Contanos un poquito sobre la obra que van a estar participando este año. Bueno, vamos a debutar el 27, ahora el martes, en el Teatro Holiday, con el encaso que tenemos en una escenografía imponente, que es un castillo. Y bueno, después con muchas cosas que para sorprender, como el mapping, la película, con todas las imitaciones de Freddy, seguramente venga el presidente, venga Messi. A completa va a ser. A completo, a completo. También vamos a interactuar con la gente, con Flor vamos a bailar, el polaco va a cantar, va a ser una gran fiesta. ¿Cuál sería tu rol dentro de la obra? Y yo me hago pasar por un mago, un gran mago, que era un genio y desapareció, y Tomás Fonsi, que es mi amigo del barrio, me ve parecido, me cambia el look y me lleva al castillo para heredarlo. Y obviamente que me va a salir todo mal, un año más, pero bueno, está muy divertida la comedia. Bueno, y contanos un poquito cómo te resultó la noticia de que saliste campeón del bailando. Y no lo puedo creer todavía, fue todo tan rápido, fue el lunes y ya... Mucho esfuerzo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sobre todo el último mes fue muy difícil en lo físico, no daba más. En la final me agarró una puntada en el ciático, acá atrás en la espalda, que no podía terminar el último baile. Por suerte fue cuarteto, que bueno, era como bien arriba y lo... Claro, ya que viniste tantas temporadas a Córdoba, aprendiste a bailar de cuarteto. Pues, por algo fue el último ritmo. Y nada, muy contento por haber cumplido el sueño, que era para lo que estábamos. Veía videítos de la gente de Paraná festejando y en el gimnasio y fue muy emocionante y realmente estábamos para eso, para cumplir el sueño. ¿Y ya se están preparando para el año que viene o todavía no están pensando en eso? No, todavía... Primero vamos a debutar con Abracadabra y después... Bueno, después iremos viendo... Creo que tenemos que volver como campeones, pero bueno, todavía falta mucho. ¿Dónde van a estar? En el Teatro Holiday a partir del 27 de diciembre, todas las noches. Así que ojalá que vengan a divertirse con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Pita. Gracias a ustedes. Aquí estamos en el lanzamiento de la temporada de Carlos Paz con Laura Bruni. Bienvenida. Muchas gracias. Contanos un poco de qué se va a tratar la obra y cuál es tu persona. Bueno, es una comedia familiar, muy familiar. Es realmente para toda la familia, incluida las mascotas, porque es la primera obra en la historia de Carlos Paz que tiene una mascota como parte del elenco, que es mi perro bomba, yo estoy babosa con mi bebé. Es una familia que se encuentra la noche de Nochebuena para cenar, una familia que no se da mucha pelota y que tiene mil conflictos. Y esa noche el padre de familia, que es nada más y nada menos que Tano Rani, decide que todos dejen sus teléfonos para comunicarse como una familia. Y a raíz de todo lo que encuentran, los teléfonos de cada uno empiezan a desatarse mil cosas muy divertidas y a la vez tremendas que van a provocar mucha identificación con el público. Tengo unos compañeros de lujo, Raúl Taibo, Betiana Blume, Tano Rani, J. Mamón, Guido Morán y May Lawson, que es una actriz cordobesa buenísima. Buenísima. Contanos el look, ¿por quién estás vestida? Estoy vestida por una diseñadora cordobesa, que además es mi amiga, que es Pascornu. Está hermosa. Divino, divino, divino. Transparencias. Bueno, contanos proyectos para el próximo año. Mirá, mi familia es así. Te voy a dar la primicia porque nadie me lo preguntó y no se lo dije a nadie, pero vamos a ser Carlos Paz y luego nos vamos a Buenos Aires porque mi familia es así. Además de ya tener cerrado teatro para Buenos Aires a partir de la segunda quincena de abril, vamos a estar, si Dios quiere, en la pantalla de Telefe todos los domingos con la propuesta de la obra llevada a la tele. Así que va a ser una familia que los va a acompañar todos los domingos al mediodía. Buenísimo. El mejor de los éxitos para esta temporada. Muchas gracias, muchas gracias. Besos a todos y gracias. Gracias. Termas, siempre de temporada. Gracias. 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 Gracias.